Hola a todas y a todos, soy Adrián Campos Campillo, escritor de Un Pequeno Gigante, este libro de aquí, el cual trata de mi historia contra el acoso escolar, las ideas de suicidio que ponía en una persona en dicho momento y concretamente mi salida del armario. Este libro lo publiqué hace aproximadamente seis meses y la verdad es que no me esperaba esta buena acogida que ha tenido y estoy súper orgulloso de lo que he hecho. Y nada, soy un trocito de este libro. Este libro está dedicado a todo aquel que haya sufrido, que sufre el desprecio y el asco de alguien. Y acaba sin amor propio. No te rindas nunca, sé muy fuerte. Siempre va a haber alguien que nos escuche y te ayude a salir del pozo sin fondo. Busca a tu propio ser. Y nada, espero que os guste y os emocione tanto como a mí, ya que es muy especial para mí. Un beso.